Bueno, yo los veo con mucho respeto y hasta simpatía, yo tengo un especial aprecio por los cinco, respeto a Gustavo Madero por su lucha histórica, a Germán por su ímpetu y su capacidad discursiva, es un hombre inteligente, Álvarez y Casa por su persistencia y su carácter, a las dos senadoras, Alejandra y la senadora Nancy de Puebla, son mujeres valientes, yo las veo siempre con mucho afecto, ayer solicitaron a la Junta de Conexión Política la constitución de un grupo parlamentario nuevo y será la Junta de Conexión Política quien decida, yo los veo con simpatía, pero la ley hay que cumplirla y a ver qué dice la ley. No, yo creo que no beneficia, digo no perjudica a nadie, beneficia a la democracia sin el caso de que la Junta de Conexión Política opinara de acuerdo con la ley positivamente, hay que ver la ley, porque somos los hacedores de la ley y si somos los hacedores de la ley lo mínimo que tenemos que hacer es cumplir con la ley, pero vamos a ver qué dice los coordinadores de grupos parlamentarios y la Junta de Conexión Política que me pidieron solo dos días para procesar en sus grupos la solicitud y hoy probablemente tengamos hoy o mañana reunión de la Junta de Conexión Política. ¿No es una derrota política para Morena? ¿Pierde tres votos de aliados? No, no hay ninguna derrota política para nadie, es una situación de libertad, gana la democracia y gana la libertad, pero se tiene que cumplir con la ley. ¿Alguna pregunta a usted antes de hacerla? El senador Martínez dijo que se va porque no quiere aprobar más leyes del presidente sin cambiarle puntos y comas, ¿es así, senador? Nunca ha sido así, ustedes lo saben, acabamos de pasar dos instrumentos jurídicos que los cambiamos totalmente, creo que ahí se equivoca el senador Germán, pero lo respeto, es su forma de decirlo, y siempre hay que ser respetuosos y tolerantes con lo que dicen. ¿Alguien lo consultó? Sí, los cinco, cuatro, ayer me vieron a las siete de la mañana, siete y media, y me comentaron su deseo, y yo lo respeté, los escuché a cuatro de ellos, y dijeron que iban a presentar la solicitud, pero hasta en tanto no apruebe la Jocopo, se puede hablar de constitución de grupo, cuando se apruebe la Jocopo y luego el pleno. ¿Hay diabilidad? De acuerdo con la ley hay que estudiarla. ¿La legislatura y esta es una nueva legislatura? Sí, la ley es muy clara, lo que yo les digo es que siendo legisladores no podemos cometer el exceso de violar la ley, hay que cumplir con la ley. Pero no hay problema, son mis amigos, todos, los quiero mucho, un abrazo, un beso a las mujeres, a los hombres no, pero a las mujeres, un beso en la mejilla, y a los hombres. No, no se altera nada, porque todavía no se decide nada, la Junta va a decidir, y va a decidir de acuerdo con la ley, no se puede decidir conforme a caprichos tampoco. Es probable, pero también tienen su derecho, no hay que satanizar a nadie, todos son respetables y son legisladores, para mí, totalmente honestos. Gracias, compañeros. Gracias.